Desde el Ayuntamiento de Chiclana, a través de su delegación de personal, se siguen desarrollando los procesos selectivos de cara a reforzar las distintas áreas y departamentos del Ayuntamiento, generando con ello oportunidades de empleo. En este caso, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la creación de dos bolsas de empleo temporal para las categorías de ingeniero de caminos, canales y puertos e ingeniero técnico de obras públicas. El objetivo de estas bolsas de empleo temporal es cubrir las necesidades de contratación temporal, tanto para la modalidad de personal laboral como funcionario. Las personas interesadas en estas plazas deberán presentar la solicitud y la documentación pertinente en el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de las bases de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Cádiz. Según ha explicado el delegado municipal de personal, José Manuel Vera, el proceso de selección se va a llevar a cabo en los próximos meses mediante concurso oposición, que constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, siendo el primero una prueba escrita de desarrollar cuyo temario está a las bases de la convocatoria y el segundo será un supuesto práctico.